nosotros tendremos que tener todo preparado en casa es muy importante incluso es más importante tener primero la jaula antes que el conejo o por lo menos si no a la vez entonces la jaula ya está montada que vamos a hacer en primer lugar echar todo el sustrato llenar la jaula de suelo y vamos a coger los conejitos muy despacito y los pondremos de uno en uno en su nueva jaula vamos a dejar que se familiaricen van a oler todo lo nuevo y se van a hacer a su nuevo espacio a continuación les vamos a buscar un cobijo les vamos a poner el heno todo con movimiento muy despacio para no estresarles y no asustarles seremos generosos en esta acción ya que el heno no sólo le vale como alimento sino que también es su escondite preferido los primeros días suelen tener miedo y vais a ver como ellos enseguida buscan esconderse debajo del heno pondremos hasta la mitad de la jaula con bien de heno es buena idea a ellos enseñarles a cobijarse para que estén más tranquilos están como siempre son cachorritos y para que se metan como en su madriguera les hemos hecho un nido artificial veis parece que ya no hay conejos muy bien una vez hecho esto lo siguiente vamos a poner agua fresca y limpia en el bebedero normalmente sobre todo si es verano van a llegar con bastante sed a casa y a continuación alimento de bebé si es el caso que normalmente siempre llegan a casa siendo cachorritos la pondremos en el comedero tampoco demasiado pondremos una pequeña cantidad que sea fácilmente accesible por último pondremos la tapa veis que esta jaula además tiene dos pisos vamos a poner la tapa en su sitio la vamos a fijar bien anclar para que no pueda haber lugar a que se escapen sólo queda la tranquilidad los primeros días estamos hablando de los dos primeros días no hay que estresarles es mejor se pueden coger pero cogerlos poquito tiempo y que la mayor parte del tiempo estén en su nueva jaula para que ellos se hagan a su nuevo ambiente a sus escondites y a que se relajen porque normalmente acaban de venir de la tienda cambian de casa y entonces se tienen que adaptar y ese periodo de adaptación normalmente suele durar dos días lo ideal será ponerlos en un lugar tranquilo donde esté alejados de perros, de gatos de cualquier otra mascota que los pueda estresar y con una luz tenue nos fijaremos al mismo tiempo que comen con normalidad y que beben con normalidad pero siempre sin cogerlos y con este único consejo vamos a terminar esperando que disfrutéis un montón de vuestra nueva mascota como fuera de casa y es que hay muy pocos juguetes en el mercado específicos para conejos pero os vamos a dar soluciones porque se pueden interactuar de muchas maneras diferentes sobre todo con otras mascotas, sobre todo juntando animales con animales razas y especies que sí que sean compatibles es verdad Antonio, muchos juguetes preparados y especiales para conejos por ejemplo pues no hay lo que sí se puede hacer es improvisar sí y tenemos además utilizando los juguetes como hemos hecho en este caso de otras mascotas que sí que pueden jugar nuestros conejos y también podemos hacerle un montón de cosas caseras nosotros eso sí, siempre cuidado con el material que tienen estos juguetes porque nosotros decimos que pueden utilizar juguetes preparados para otros animales pero han de ser roedores bueno hay que tener en cuenta que ellos siempre van a mordisquear y van a intentar comer los juguetes que nosotros le ponemos por eso siempre pues la materia prima de los juguetes como veis aquí pues cartón, madera y cosas naturales, cosas que ellos puedan comer sin ningún tipo de problema como por ejemplo estos túneles de heno que a ellos les encanta cuando son más pequeñitos se meten por aquí además que lo utilizan como alimento y otra cosa importante, los conejos se aburren un montón todo el día en la jaula hay que sacarlos de sus jaulas, tienen que interactuar y salir si tenéis otras mascotas como veis aquí la Coco de Emi que se lo pasa genial, que se lo va a pasar fenomenal jugando con otros animales eso se llama enriquecimiento ambiental es que los animales tengan juguetes y otros seres vivos con los que interactuar y como todos lo hemos hecho cuando somos pequeños pelearnos, jugar, reír, perseguirnos, todo este juguete por ejemplo lo hemos creado nosotros en Kunipik que les hace muchísima gracia a los conejitos mira que está aquí debajo ¿por qué? porque tiene estos hilos que le hacen cosquillas en los bigotes y ellos juegan horas y horas además de que se pueden esconder, salir por diferentes orificios aquí tenéis diferentes tipos de casetas, de mimbre, de madera por ejemplo esta de aquí donde los conejitos pequeños hay que adaptarlas a su tamaño pues pueden entrar y les van a durar un poco más que las casetas que son simplemente de heno el heno se lo van a comer muy rápido y la madera se la van a comer también pero les va a durar un poquito más nos vamos de vacaciones Roger vamos a hacer un Barcelona-Málaga que espero que nos durará más o menos unas 5 horitas así que voy a prepararte el transportín para que vayas cómodo y a gusto bueno, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar el Naturliter el suelo, ¿vale? un transportín adecuado por supuesto así más o menos al tamaño del animal las proporciones que podéis más o menos estimar pues son estas que veis aquí un transportín en el que el animal pues pueda darse la vuelta ponerse de pie y ir más o menos cómodo tampoco demasiado grande no creáis que porque sea más grande va a ser mejor, para nada los transportines demasiado grandes pues quizás en los balanceos y en los vaivenes sean un poco peor porque son más inestables o sea, tampoco sea muy grande pero que sea lo suficientemente como para que el animal esté cómodo algo lógico, vaya bueno, lo primero que vamos a poner es el Naturliter dentro es un suelo hecho a base de papel de periódico que además es bastante poco resbaladizo bien, pondremos una cantidad adecuada vamos a ver aproximadamente pues como un par de dedos más o menos una vez tengo el Naturliter ya puesto en el transportín el segundo sustrato que voy a utilizar se llama Sweet Dreams es un sustrato hecho a base de celulosa en el que voy a hacer una especie de cama en el fondo del transportín aquí tengo uno abierto para que podáis ver más o menos la cantidad que voy a poner y... bueno, el tipo de suelo es una celulosa que es más bien ya para la cama el Naturliter digamos hará las veces de suelo y esto hará las veces de cama para el animal es un poco más acogedor y guarda muy bien el calor y la última capa va a ser el heno el heno nos hace dos funciones la primera y más importante es la de refugiar al animal elimina fenomenal el estrés porque hace como una especie de nido artificial donde el animal se puede camuflar y donde se siente a resguardo y además también nos vale como comida porque el propio animal también se lo va a comer hey Roger, para afuera estás deseando irte de vacaciones espera un poco que tenemos que preparar la casa primero venga, pues el heno ahí a discreción sin problema para que se pueda refugiar y además también pueda comer un poco si quiere perfecto ya tengo las tres capas solo nos queda simplemente poner la comida pienso de beber tampoco mucha porque lo más seguro es que animal no vaya a comer absolutamente nada solo lo ponemos pues por si a él le apeteciese y además porque el olor de la comida les tranquiliza vamos a poner un pequeño puñadito ahí al principio bien y el agua como el agua la suelo poner en la puerta ya lo que voy a hacer es meter a Roger dentro vamos chaval ahí cierro el transportín y el agua va en la propia puerta con el agua mucho cuidado porque si esta botella se va se va a mover demasiado es posible que se vacíe como estáis viendo aquí es decir si va a tener muchos vaivenes durante el viaje es mejor no poner agua porque el agua lo único que va a hacer es empapar al animal es mejor parar o en algún momento dársela a nosotros manualmente si va a ser un viaje tranquilo yo por ejemplo voy a viajar en ave en el ave va fenomenal no se mueve prácticamente nada y le voy a dejar el agua puesta entonces lo que haremos será ponerla apoyarla en el transportín y fijarla con el alambre que ya viene provisto para esto queda de esta manera y si no se mueve tampoco se va a descargar y no se nos va a mojar y él tiene agua para beber cuando quiera es muy buena idea los días de antes de viajar a ver que haya pasado ya por ejemplo las noches yo lo he puesto a dormir durante la semana previa todas las noches aquí porque de esa manera él ya reconoce el transportín no es algo nuevo sabe dónde está su comida sabe dónde encontrar su agua y de algún modo no se encuentra con la sorpresa de repente así que esta es la mejor manera de preparar un transportín y es ideal para un viaje que va a durar más o menos unas 5 horas o menos incluso es bueno y que va a durar más o menos tío y pues deseo Gracias.